No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Más, justo en mi boda fue En nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Uno con voz misteriosa habló Bruno Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto yo verá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Buen día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro es donde ir visualizando Deja a la bola como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Roran sufras, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras vienes al despertar No se habla de Bruno 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 Él dijo mi pez se moriría y... No, no Él dijo serás mansón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien No, 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 las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra, casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh Bruno, si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Si sobre la cual voy a la misma Por eso mí toda la verdad de Bruno Mi alucina de su amor De ti ni un sonido saldrá De ti ni un sonido saldrá De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Por eso mí toda la verdad de Bruno El frío de la ciudad, de la ciudad y de la ciudad De acá, la ciudad y de la ciudad En besos con nomás lloro, y en la ciudad En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad Pero en verdad, llegaron No habremos de Bruno Porque habéis sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No podemos nunca hablar de Bruno